Un frondoso árbol que por el peso y el tiempo se fue inclinando hacia la vía, causó preocupación entre los vecinos del Girón Saraverri en Surquillo, dado que representaba un peligro para transeúntes y vehículos. Esto debe estar más o menos a raíz de unos dos o tres meses aproximadamente, en esa condición. Lamentablemente vecinos o delincuentes rompen, se hacen de todo acá. Si se hacen el uno o el dos, no, se despreocupan. Pero el municipio sí cobra, por áreas verdes, por jardines, por todo cobra. Cuando comienza a crecer el árbol, lo que pasa es que llamamos a áreas verdes o voy para allá, que está cerca del municipio, pero de un tiempo esta parte no viene, no viene con la frecuencia que había en el corte. Tras el reporte de Panamericana, jardineros del municipio llegaron hasta el lugar para realizar los trabajos de poda. No solamente este árbol frondoso ubicado en la cuadra 5 de la calle Salaverri, causa malestar entre los vecinos de Surquillo, sino que realizando un recorrido cercanamente en la calle Juan de Dios, podemos encontrar este árbol frondoso, que no solamente se entremezcla con el cableado, sino que además invade la fachada, tapando el primero, el segundo y el tercer piso también, reflejando lo que denuncia a los vecinos, que es el abandono de las áreas verdes en este distrito. Este problema se replica en diversas viviendas aledañas de Surquillo Viejo, ocasionando gran malestar entre los vecinos. Lo que tenemos es que este árbol vas arriba y llega hasta la ventana, ustedes miran lo ven, y ahí está yendo mosquitos de zancudos y toda la noche nos molesta. Entonces ahora con esto del dengue nos vamos a enfermar. Continuando el recorrido por la calle Salaverri, llegamos hasta el cruce con la calle José León y vemos el mismo panorama, árboles frondosos que invaden las fachadas de las viviendas, no solamente en este lado, sino también en el lado opuesto. Esto ocasiona verdaderamente malestar en todos los vecinos que denuncian el abandono del mantenimiento de las áreas verdes. A su turno, la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loaiza, explicó que estos árboles fueron sembrados sin una debida planificación. Este árbol han sido sembrados sin una debida planificación en su momento. Este árbol crece muy rápidamente, ni bien sea podado. Están en una vereda de un metro veinte que, bueno, pues no es lo acorde, no es lo apropiado en una vía urbana de todo tránsito. No es cierto que haya desidia ni descuido. Nosotros estamos en un plan de poda desde el año dos mil veintitrés. Por ejemplo, por hablar de dos mil veinticuatro, en lo que va del año hemos podado más de mil doscientos árboles. Agregó que debido a la carencia de recursos y equipamiento para áreas verdes, vienen acelerando los trabajos para entrar a la zona de Salaverri en la segunda o tercera semana de mayo.